Yo ya sé, dicen que es una deuda muy grande, que no se puede pagar. Pero yo digo una cosa, no pagan todos, porque dicen que falta mucha gente para pagar. Pero, ¿y la plata que nosotros pagamos? ¿Qué se hizo? ¿Cuánto pagan por mes? Escúcheme, este señor fue uno de los señores cobradores de antre. El chico, Varela también. Otro más, otro. ¿Varela es el... ¿Yela? Peralta, Peralta. Bueno, y nunca tuvimos problemas, jamás un problema con esta gente. Ahora cortan el agua, ¿por qué? ¿Por qué nos cortan? ¿Es cierto que hay una deuda de más de 60 mil pesos? Sí, por supuesto que hay una deuda. Escúcheme, yo pagué la última en julio, que eran de 150 pesos, no me acuerdo si de junio o de julio. Entonces la cobradora, me van a cobrar a mí desde febrero. Le digo, ¿cómo que de febrero? Si yo he estado pagando siempre. No, que no, que la deuda... A mí no me importa si ustedes no la pagaron, pero yo pagué. Como yo, han pagado todas. ¿Cuánto hace que están sin agua? Y ya hace dos días. Ayer, de ayer, ayer y hoy. Entonces no es justo eso. Tiene que haber una solución. Dígame una cosa, otra cosa yo quiero saber, como queremos saber todo, nada más que no hay nadie, ¿ves? ¿Por qué no hay una persona responsable en esto? Porque me puedo meter yo, ¿y de quién me da la orden a mí para yo hacer estas cosas? A ver, ¿quién les dio la orden? Nadie sabe nada. A ver, vamos a hablar acá con el vecino también, porque, bueno, hace dos días que están sin agua. Prácticamente sin una gota de agua, ¿no? Sin una gota, chico. Yo, ¿viste? Como todo, en silla de rueda. Y no puedo andar mucho tampoco, porque yo estuve casi como 15 años cobrando. ¿Y cada familia estaba poniendo unos 150 pesos? Ahora último creo que sí, 150. ¿Cuántas son? ¿Unas 60 familias aquí? 26. Pero las 66 más o menos hay 45, 50 que ponen. ¿El resto no pone dinero? Total, tiene agua y todo. Y no pagaron. Y dijeron no pagáis, no pagaran y ahí está. Peck dio el ultimátum y cortó la energía. Claro, porque se dice que se debe tres boletas.